¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes y bienvenidos al Tiempo para el Deporte aquí en PTV, en este todo CCF de martes, perdón, de lunes, ya quisiera que sea martes, de lunes, en el que, bueno, tenemos que repasar todo lo que ha sucedido en el fin de semana, lo que ha dado de sí los partidos en los que ha jugado el Córdoba Club de Fútbol en sus distintas categorías y ganó el primer equipo, ganó el filial, los dos con incertidumbre y remontando el partido, el Córdoba ante el San Fernando 1-3 y eso que empezó perdiendo, como decimos, y el Córdoba ve ante el Ciudad de Lucena para seguir líder en un partido verdaderamente trepidante en la mañana del domingo y por el lado contrario sí que cayó derrotado el Córdoba femenino a manos del AM de Lérida, 3-1 en el debut de Alfonso Mesa al frente del banquillo del Córdoba femenino. Así que muchos goles que ver, mucho que analizar y empezamos por el primer equipo porque este gol de Christian Carracedo fue el que puso por delante al Córdoba, el que instaló la tranquilidad, era un córner que votó el propio Carracedo después de otro centro lateral por parte de Jorge Moreno, la jugada terminó en la izquierda, Simo cedió a Carracedo y el extremo catalán terminó haciendo el segundo tanto del partido, segundo gol de Carracedo en lo que va de Liga, el primero fue ante Unionistas en la primera jornada, este es el segundo, antes había asistido y quizá una de las notas positivas en el día de ayer, Christian Carracedo que se reencontró con el gol y se reencontró también con parte de su mejor versión que la tiene que dar en este tramo de temporada de aquí al mes de mayo porque mañana lo veremos en la resaca, los demás equipos de la zona alta también están dando un grandísimo nivel. Antes había sido protagonista como decimos en el gol de Diarrá en el centro, era el propio Carracedo el que votaba, mañana, insisto, analiceremos mucho más la figura de Carracedo, pero el gol de Diarrá para poner por delante al Córdoba, era, perdón, para poner el partido en empate, es el tercer tanto de Yusuf Diarrá, recordarán que el último antes de este, el segundo en su cuenta particular fue ante el Pontevedra, en aquel gol que dio la victoria a los blanquiverdes y ayer también de cabeza remate de Diarrá para lograr el tanto del empate y por analizar el detalle en el último gol del Córdoba el control de Carlos Puga ante el gol de Willy Ledesma es prácticamente tres cuartos de gol lo que hace aquí Carlos Puga porque es un control orientado hacia adelante en vez de controlar, pausar, lo que hace es controlar, dominar la pelota para continuar corriendo y eso hizo que Willy terminase anotando el tercer tanto del partido y sentenciando quinta asistencia de Carlos Puga en lo que va de Liga este curso, es el noveno gol de Willy Ledesma también en lo que va de temporada, una asociación que ya ha tenido éxito en semanas anteriores y que bueno, ayer delante del San Fernando volvió a producirse. Vamos ya con el resumen del partido de este San Fernando 1 Córdoba 3, que hace que el Córdoba siga co-líder de la categoría con 39 puntos, un partido en el que bueno, el Córdoba llegaba con cierta presión porque venía de perder los dos últimos encuentros, porque en la mañana del domingo habían ganado tanto el Castilla como el Alcorcón después de remontar partidos muy complicados y la realidad es que el partido no empezaba nada bien, aquí se marcha muy bien, Gabriel Martínez llega a línea de fondo y Biabiani logra hacer el primer tanto del partido, ese es el primer gol de Biabiani con la camiseta del San Fernando esta temporada, un jugador que parecía que iba a ser diferencial, que venía de la Liga Francesa, que es un jugador experimentado, 34 años, pero que ayer fue su primer gol. Empezaban a merodear fantasmas del pasado hasta que llegó este centro de Christian Carracedo, cerradito, tocadito muy bien, a la peinada de Díaz Ra que lograba empatar el partido en el minuto 9. Y parecía que la tranquilidad regresaba al lado blanquiverde con el gol de Diarrá, que dio lo de los fantasmas sin Draguisa-Gudel y el Córdoba que empezaba perdiendo de nuevo. A partir de ahí el Córdoba pues estuvo mucho mejor en el partido, la primera parte es cierto que fue quizá un poquito más del San Fernando, pero en la segunda pues llegó primero el gol de Christian Carracedo para voltear, bueno, todavía estas imágenes de la primera mitad, voltear el marcador en el tramo ya final de la primera mitad, este disparo de Christian Carracedo. A mí la primera parte del San Fernando me pareció mejor que la del Córdoba, estuvo mucho más cómodo en el partido, un San Fernando que ya sabrán, debutó Pablo Alfaro como entrenador, y esto ya son imágenes de la segunda. Esta falta iba a tener luego su eco en el partido, porque iba a haber Christian Delgado. Por cierto, mañana también lo analizamos a lo largo de la semana tendremos tiempo. Jugó Ramón Buen de titular y luego en el descanso lo cambió Germán por Christian Delgado, no jugó Bernal, luego hablamos de él. Estuvo esta Biabiani para poder empatar el partido. El fallo clamoroso al borde del área pequeña y esta es la acción del tercer gol. Como veíamos antes, la carrera en profundidad de Carlos Puga, el control es exquisito y luego la asistencia es buenísima para el gol de Willy Ledesma. Era el minuto 67, el partido se sentenciaba en el marcador, era el último tanto del encuentro, asistencia de Puga, gol de Willy Ledesma. Un Carlos Puga que, por cierto, no ha renovado todavía. Va a finalizar el contrato en el mes de junio. Y aquí en este saque de portería iba a tener lugar una acción que pudo cambiar el partido, que es esta entrada a destiempo de Christian Delgado, que rápidamente se da cuenta de lo que ha sucedido, tenía una amarilla, vio la segunda, es cartulina roja, no protestó porque sabía que el árbitro había aplicado bien la ley y pese a que el Córdoba aguantó el tramo final con un nombre menos, apenas sufrió en el tramo final del partido. Tuvo esta Christian Carracedo, buena mano de José Perales, en el primer tiempo también había sacado una muy buena a un disparo de Willy Ledesma y, como decimos, un San Fernando que cayó derrotado, un Córdoba que venció. El equipo de Germán Crespo que se vuelve a reencontrar con la victoria después de dos derrotas consecutivas para cerrar el año. Inicia el 2023 con victoria. Y, pues bueno, reencontrándose un poco también con las buenas sensaciones para la próxima jornada recupera también a Draghi Sagudel. Mañana hablamos también de la enfermería, un Córdoba que ha entrenado en el día de hoy y que, bueno, ha hecho una sesión de recuperación en la ciudad deportiva. Al término del partido habló Germán Crespo para, primero, analizar la victoria de su equipo en el día de ayer y también para, lógicamente, hablar de la liga en general para ver cómo está el Córdoba en esa pelea por el ascenso. Buenas tardes. Bueno, partido como lo esperábamos, ¿no? Con un rival motivado, con un rival contundente, porque sabíamos que al final había un cambio de estrenador, que todo el mundo se quiere ganar su puesto, que quiere estar en el once del nuevo estrenador y en esos primeros minutos nos ha faltado algo de contundencia. El primer gol viene de un balón en banda, un balón dividido, donde no hemos tenido la contundencia que se necesita y, bueno, hemos encajado el gol muy pronto, pero lo mejor que ha tenido el equipo es que a pesar de ese gol no se ha descompuesto, que ha intentado ir a por el empate rápido, que ha llegado en una acción a balón parado y, bueno, luego, pues en la segunda parte sabíamos que a las contras íbamos a tener alguna ocasión, como así ha sido, y, bueno, la expulsión no ha limitado un poco en esas contras que hubiésemos contado con más gente, pero, bueno, creo que el equipo ha estado serio atrás y el San Fernando ha tenido esa oportunidad a ver, pero como no la ha metido, pues ha hecho que el partido, o sobre todo el marcador, sea más amplio de lo que se esperaba. Bueno, al final, lo hemos comentado durante la primera vuelta, cada vez es más complicado ganar fuera de casa porque todo el mundo, todos los rivales se van a jugar mucho y, bueno, nosotros es verdad que fuera de casa estamos sumando muchos puntos, o sea, el partido de Alcorcón que terminó en derrota y, bueno, eso va a ser muy importante, si somos capaces de mantener la línea de resultados que tuvimos antes del parón, sobre todo fuera de casa, pues nos va a dar mucho para ese posible ascenso, pero ya digo, todavía quedan muchos, quedan muchos partidos, mucho por jugarse y lo estamos viendo que cada partido le va la vida a todo el mundo, pero, bueno, siempre es positivo sumar fuera y sobre todo después de dos derrotas y del parón que hemos tenido. Es la visión de Germán Crespo, después de 18 jornadas en la que el equipo es colíder, está a una de cerrar, la primera vuelta será el próximo domingo, 6 de la tarde, en el Arcángel, ante la balompédica linense. La jornada dejó más marcadores, algunos llamativos, otros no tanto, y es que el Celta de Vigo B se impuso en el derbi gallego ante el Racing del Club Ferrol, quizás la derrota más llamativa en la zona alta, y también la del Linares ante la Cultural Leonesa, en un partido que estuvo marcado por las expulsiones y por la polémica arbitral. Son los dos equipos de la zona alta que cayeron, tanto el Racing Ferrol como el Linares Deportivo. Además, victoria de raza, 1-2 del Badajoz en Pontevedra. Ganó el Alcorcón, 0-2 al Mérida. También se impuso la balona, 2-1 al Fuenlabrada. Victoria del Castilla, remontando 2-1 al Algeciras. Victoria del Talavera, 2-0 ante el Ceuta. Vaya racha lleva el Talavera, que se ha enganchado a la pelea por la permanencia. El Ceuta, pensando en la Copa del Rey, estaba bastante desahuciado. San Fernando, 1-1 Córdoba, 3-3. Sanse, 1-1 Rayo Majada, 2-2 y cerró la jornada. La victoria del Deportivo de la Coruña, 3-0 ante Unionistas. Con una aparición estelar de Lucas Pérez en el regreso a Riazor. Está la clasificación bastante apretadita por la parte de arriba. Córdoba y Alcorcón líderes con 39 puntos. La diferencia de goles que sigue favoreciendo al Córdoba por apenas dos goles. 35 goles a favor por 30 del Alcorcón. 16 en contra del Córdoba por 13 del Alcorcón. Con 38 está el Real Madrid-Castilla. Con 35 a 4 del Córdoba el Deportivo de la Coruña. Con 30 queda el Racing de Ferrol. Es decir, a 9 del Córdoba. Esto es lo más positivo. Y la cultural leonesa que está ya a 10 puntos. Abre brecha el Córdoba esta jornada con la sexta posición. Tres partidos y un poquito más con respecto a la sexta plaza. 10 puntos de distancia entre la cultural. El Linares queda ya con 28. Es decir, está a 2 de esa quinta plaza. El Mérida está con 27 a 3 de la quinta plaza. Yo creo que estos ocho equipos van a pelear por esa zona de arriba. Si quieren enganchar el Celta B, que está con 26. El Sanse tiene 23. 22 el Algeciras y el Badajoz. La Balomperica Linense tiene 21. Fuenlabrada tiene 21. Rayo Majadahonda tiene 19. También está con 19 unionistas. Y en descenso quedan, si no me falla la memoria, el Talavera, que está 17. Está también en la última plaza el Ceuta con 7 puntos. Pero bueno, es una zona de la tabla en la que el Córdoba realmente está poco pendiente. Pues así es como está la primera federación. El próximo domingo a las 6 de la tarde el Córdoba que va a recibir en casa a la Balomperica Linense. Equipo que, por cierto, también está en esa zona de descenso. Más información. Mercado de fichajes. Antes de bajar a tercera federación. Bien, ya saben que el discurso institucional del Córdoba Club de Fútbol ha sido el de... Si nos reforzamos será aprovechando las fichas del filial. Hay dos pendientes. Y eso haría reforzar la primera plantilla. Salvo con una excepción que algún jugador de la primera plantilla pida salir. Pues según ha podido saber el PTV Córdoba podría haber algún futbolista que ha pedido salir y puede que salga esta semana. Puede que algún futbolista de la primera plantilla del Córdoba salga esta semana. Puede haber entre cero bajas y dos. Puede salir uno, puede salir dos o puede no salir ninguno. Si sale uno o si salen dos eso haría que el Córdoba acuda al mercado de fichajes lógicamente para reforzarse. Las posiciones que nos dicen que quizás se puedan tocar. El centro de la defensa y el centro del campo. Son las posiciones que quizás se puedan tocar. En cuanto a salidas. Estamos hablando. En cuanto a fichajes. No vamos a dar nombres porque la información está todavía, digamos, cociéndose. Les invitamos a que vean esta noche zona de deporte a partir de las 9 con Nacho Serrano porque si hay más información se la contamos. Pero a esta hora de la tarde lo que podemos decir es que quizás haya algún futbolista que haya pedido salir del Córdoba Club de Fútbol. Alguno incluso con alguna oferta ya en firme para abandonar la disciplina del Córdoba en este mercado invernal. Alguno puede irse al grupo 2. Alguno puede bajar de categoría. Son dos casos los que pueden estar encima de la mesa. La noticia. Y por resumir es que posiblemente algún futbolista de la primera plantilla del Córdoba ha pedido salir en este mercado de invierno. Y eso activaría toda la maquinaria del mercado de fichajes para el Córdoba Club de Fútbol. Es temprano, es 9 de enero, hay tiempo hasta el 31, pero puede que el Córdoba acude al mercado si estas salidas terminan produciéndose. Insisto, más información esta noche a partir de las 9 en Zona Deporte con Nacho Serrano, si la hay. Si no, pues un poco el mensaje será el mismo y mañana en todo CCF la ampliamos. Ahora sí, bajamos a la tercera federación porque ayer vaya partidazo que vimos en el Arcángel también a las 12 de la mañana duelo cordobés entre el Córdoba B y el Ciudad de Lucena. 3-2, terminó ganando el conjunto blanqui-verde en un partido que tuvo de todo y que hace que el Córdoba B sea mucho más líder en esta categoría, más que todo porque además queda un partido menos, quedan 14 para llegar al final de la liga. Sorteo de capitales entre Juanma Bernal y Marcos Pérez, ex del Córdoba, es canterano blanqui-verde y un Ciudad de Lucena que está plagado de jugadores con pasado blanqui-verde. Empezaba el partido, empezó mucho mejor el Ciudad de Lucena que el filial, salió mucho más activo al partido y eso pronto se reflejaría en el marcador. Tuvo en primer lugar este disparo de Antonio Jesús que se le marchó alto pero pronto iba a llegar el gol como decimos. Esta jugada aquí por Evanda, este desmarque de Antonio Pino, un centro que es un caramelo para el remate de cabeza de Diego Domínguez, jugada entre dos ex-blanqui-verdes, Antonio Pino y Diego Domínguez, los dos delanteros del Ciudad de Lucena, el veterano ya Antonio Pino y el joven Diego Domínguez. A partir de ahí el Córdoba B iba a darse cuenta de que tenía que hacer algo más en el partido y se activó. Llegó el gol del empate con algo de fortuna, el gol de Abreu, disparo desde la frontal del área que tras tocar en Marcos Pérez terminaría con el balón en el fondo de la red para lograr el tanto del empate. Pudo el Córdoba B ponerse por delante un poquito antes este pasa atrás que parecía que le debía dinero el guardameta del Lucena a su compañero, estuvo a punto de hacerlo, también este balón parado, estaba en posición antirreglamentaria Calero y esto es un auténtico golazo. Taconcito, Taconcito y Abreu que llegaba desde segunda línea se perfila, se cuadra para hacer el 2-1. Se ponía por delante el Córdoba B con el gol de Abreu que iba a notar un doblete magnífico iba a tener el Cido de Lucena posibilidad de igualar el partido a balón parado pero el partido se iba a complicar porque Aníbal Padrón en esta acción iba a ver la segunda cartulina amarilla y por tanto el Córdoba B se iba a quedar con un hombre menos. Después de una larga discusión Aníbal que iba a ver la roja también sería expulsado Gaspar el segundo técnico del Córdoba B. En Lucena claro con uno más se fue a por el partido tuvo opciones de empatar en la primera mitad tuvo una muy buena intervención Eric el guardameta del filial y ya en la segunda mitad las ocasiones fueron bastantes este remate al palo de Jalip que cuajó también un buen partido a balón parado este centro de Javier Vás en el que mete los puños Eric iba a ver este gol anulado bien anulado porque había falta al portero iba a tener luego otra más por medio de Marcos Pérez este disparo que también ataja Eric y las ocasiones de Lucena que se iban a suceder este remate al palo de Antonio Pino ahí en la presión sobre Jan Reisak un Córdoba que bueno también tenía las suyas llegaba a cuentagotas pero llegaba tuvo esta Juanma Bernal de tacón llegaba desde segunda línea Joaquín pero el empate iba a llegar por medio de Dani Espejo a la salida de un córner otro ex de la cantera del Córdoba el lateral Dani Espejo que iba a igualar el partido recuerdo que estaba el Córdoba D con uno menos y iba a tener otra más en Lucena esta vez en las botas de Antonio Pino que perdona ante Eric se notaba ahí el cansancio Antonio Pino y otra más de Ciudad de Lucena dentro del área este pase atrás también Antonio Pino desde el punto de penalti la mandó arriba muchas ocasiones de Ciudad de Lucena que quizá mereció algo más sin embargo lo que llegó fue el tercero aquí por medio de Calero esa asistencia de Pau Russo que desató la locura en las filas del Córdoba B era el tercer tanto del partido ya en el tramo final y que son tres puntos que significan mucho por cómo se consiguió y por lo que supone también para la clasificación la falta de 14 partidos el Córdoba B que mejora lo que hizo en la primera vuelta y terminó el partido en empate le gana algo la verdad pero este pone al Ciudad de Lucena a 13 puntos cuando quedan 14 jornadas que parece que no se ha candidato ya al Ciudad de Lucena a pelear por el ascenso directo desde tercera federación a segunda federación sí que lo hace el Córdoba que es líder ahora vemos la clasificación pero Ciudad de Lucena que tiene que seguir aspirando a ser candidato al ascenso por la vía larga eso sí por el playoff aunque no lo tiene nada fácil está a cinco puntos pero un Córdoba B que mejora los guarismos de la primera vuelta en la primera jornada que gana un derby importantísimo al Ciudad de Lucena y que pues bueno lo consigue además demostrando raza y curtiéndose en una situación de partido bastante delicada con un hombre menos toda la segunda mitad lo festejó el Córdoba B que visitará este próximo domingo al Jerez en Cádiz bueno en Jerez que no se molesten los de Jerez la segunda jornada ya de la segunda vuelta quedan 14 partidos habló al término del encuentro Diego Caro sí la verdad que contentos contentos porque el partido se había puesto muy complicado al filo del descanso creo que no hemos entrado bien al partido no ha costado 10-15 minutos entrar bien al partido no han hecho el gol no han hecho un buen gol y a partir de ahí creo que hemos ido creciendo hasta justo la expulsión y bueno luego la segunda parte pues nos tocaba defender juntarnos y bueno intentar salir alguna contra alguna transición que le pudiéramos hacer daño y esperar un poco nuestra oportunidad nuestro momento que bueno al final ha llegado en el 90 y tanto y bueno al final euforia porque es un triunfo bastante bastante sufrido mañana ampliamos esa larga rueda de prensa de Diego Caro pospartido del filial para analizar un poquito más tranquilamente la situación en tercera más marcadores de este grupo décimo en tercera federación Rota 1 Ceuta B 0 Cartaya 1 Allamonte 1 Antoniano 1 Sevilla C 0 Boyullos 2 Coria 1 Conil 0 Gerena 1 Puente Genil 3 Jerez 2 Córdoba B 3 Lucena 2 y Atlético Espeleño 3 Pozo Blanco 1 esto deriva en la clasificación comandada por el Córdoba B 33 puntos a 2 el Antoniano el Gerena está con 29 a 4 puntos y ese ya es un territorio bastante bien marcado por el filial el Salerno Montesnil que tiene 27 el Sevilla C marcando la posibilidad de playoff con 25 con 24 como alternativa el Boyullos con 23 a 2 el Pozo Blanco el Conil está con 21 en la octava plaza el Ciudad de Lucena aparece ya con 20 como el Jerez a 5 del playoff el Coria está con 16 como el Ceuta y el Ayamonte y el Atlético Espeleño que ya aparece ahí décimo cuarto con 15 puntos como el Cartag y el Rota tan solo uno de las posiciones de permanencia 5 puntos el Ciudad de Lucena tanto de arriba como de abajo ojalá que mejore la situación también para los integrantes cordobeses del grupo décimo y para rematar este todos TCF de lunes el marcador del partido del femenino el 3 a 1 ante el AEM que logró la victoria Deportiva Banca 2 Alba 6 de Fundación 1 Athletic Club B1 Granada Femenino 0 Osasuna 0 Logroño 1 Eibar 1 Real Oviedo 0 AEM 3 Córdoba 1 Cacereño 3 Rayo Vallecano 2 Barcelona B5 Juan Grande 1 y Gratia Tenerife 2 Español 1 esto deriva en la clasificación con el Eibar líder el Deportivo el Cacereño el Barcelona Osasuna en posiciones de playoff Logroño AEM que da nada femenino en la parte de atrás de la clasificación y en la baja donde está el Córdoba que es lo que nos interesa ahí le vemos en decimotercer lugar con 11 puntos a 2 de la salvación que marca el Real Oviedo y también está el Tenerife el Córdoba aquí igual a puntos con el Rayo Vallecano 1 por detrás en el Athletic Club con 7 está el Juan Grande pues insistimos esta noche a partir de las 9 más información con Nacho Serrano en Zona Deporte de todo CCF mañana a partir de las 2 y media aquí en PTV que pasen una feliz tarde de martes hasta mañana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!